Bienvenidos a Showbiz, en donde les platico que Woody no para su promoción de Toy Story 4. Resulta que Disney Pixar lanzó el nuevo póster de la cuarta entrega de la saga, en el que aparece el entrañable Vaquerito, y la participación de Kenny Reeves se suma a la historia que se estrenará en julio de 2019. Interpretará a un juguete similar a Buzz Lightyear. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias!